¡Hola amigos! Mi nombre es An Y yo soy Yu Y juntos somos Anju Bueno amigos, hoy la Yu Yu no se ha encontrado aquí ya que no ha podido venir a hacer el video Y aparte ella no conoce mucho de Dragon Ball Heroes Así que he venido hoy acompañado de mi hermano, el cual es muy fan de Dragon Ball igual que yo Y hoy reaccionaremos al episodio 9 de Dragon Ball Heroes ¿Algo que voy a decir? 3, 2, 1 El renacimiento de Goku, un nuevo enemigo surge Están como en otro lugar Y suponen que estaban en el universo 7 Y estaba Hit y estaba el Kiabe Este tipo me quedan mal porque son como copias baratos de Dragon Ball GT Su personalidad o cual fue súper tonto Está en su cuerpo Estuve siempre una vista de Dragon Ball GT, ¿cierto? Está bien, está más transformación, me encuentro que está mejor Yo soy muy fan de Dragon Ball GT Pero las transformaciones me gustaban Pero encuentro que esta está como más llamativa Me da pena Dragon Ball porque siempre da una baliza Y siento que me va a dar harta baliza en este episodio La animación me gusta, se encuentra más fluida Agua, no, ese ataque me tiene aburrido Ocupan el mismo ataque de Rosario, ocupan el mismo reciclaje de ataque Yo creo que hacen eso para no hacer otra animación Giron versus Kamber La pelea más esperada de este episodio Obviamente se supone que si estamos respetando la norma de Dragon Ball Gigan es más fuerte Pensé que si, nooo No muestra ningún... Si, no muestra ninguna divinidad Giron contra Kamber Me da pena todo porque... Siempre la noveliza, es como el segundo, como Vegeta con Goku Me gusta la animación, se ve muy buena El tipo de la gravedad Entonces este tipo es más fuerte que Giron Osea, no en el sentido de fuerza, pero con este poder pudo detener a Giron Con solo tirar la mano Osea, imagínate este tipo en el torneo del poder Lo tiene a todos No le esperaba nada, Gigan y empieza Estaba muy buena la lucha, en el sentido de comparándola a las anteriores luchas de Dragon Ball Heroes Que de verdad nunca me gustó su animación Aquí van bastante bien Y lo envió a Kamber Lo echó Que de verdad, hayis que... De verdad, hay que les toca y ya están los que, si... Bien, bien, bien Bueno, Giren sí, sin ningún otro juego No me gustan, me gustan Pensé que lo iban a dejar Como... No, como... HIP, que apareció por la blog que le golpeara Zamasu vs. Giren, los dos enemigos que tuvo Goku en Dragon Ball Super Tal vez es un jugadorita No sé si ha dado un beso Igual Igual es que hizo su golpe Pero Zamasu no está al nivel de Giren Sí, sí, sí Ah, hice tron Nooo No quería Es como Giren ahora Por eso No, no, no No, no No, no No, no No, no Oh Tante no es que mira la cara de Zamasu ya si ya, ya mori otra vez con un solo acercamiento es como vete si vete me dijo como andate ya no se va a hacer nada mas aqui Zamasu de nuevo a Zamasu para eso pobre Zamasu Zamasu es uno de mis villanos favoritos de Dragon Ball en general osea para mi Freezer esta en primer lugar y Zamasu esta en primer lugar es que con un solo golpe es que no la puede afectar en nada a Goku Boku esta a otro nivel ahora Zamasu Son malditos insectos estos Y Vegeta me da pena Empezó super bien Vegeta Amando el espectáculo de esta nueva saga Y ahora Yo no como segundo Muy bueno Para mi El mejor episodio De Dragon Ball Héroes Hasta ahora Y bueno amigos Si el video te gustó deja tu hermosísimo like Comenta Este nuevo episodio que te pareció Y suscríbete para ver más videos de este canal Junto a mi novia que en este momento No se encuentra pero está mi hermano Reemplazándola hasta un próximo video Y suscríbete a mi canal Y suscríbete a mi canal que se llama El Mundo de Vicente que estará aquí abajo En la descripción por si quieren ver más videos De mi hermano También si quieren ver más videos Reacciones sobre Dragon Ball Héroes En este canal Dejen su hermosísimo like Para poder saber su gran apoyo Y sin nada más que decir Adiós Y sin nada más que decir Y sin nada más que decir Y sin nada más que decir